Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto vendrá. Les extendemos un cariñoso saludo de parte de todo el equipo de La Voz de la Esperanza. Es un placer poder saludarles desde nuestros estudios en Los Ángeles, California. Hoy tenemos un programa lleno de bendiciones para usted que con mucho cariño y con la ayuda de Dios hemos preparado. En nuestra página de Internet podrá escuchar y descargar este programa completamente gratis. Solo entre a www.lavoz.org. Para comenzar, escuchemos a nuestra nutricionista Nesí Pitao Grieve en su segmento Buena Salud. Su tema será Raíz de jengibre. El jengibre es una planta medicinal de la familia de las cingiberáceas, utilizada desde tiempos antiguos, procedente de las regiones tropicales y subtropicales de Asia. El jengibre es una planta vivaz, resistente, con un vigoroso rizoma rastrero horizontal, que presenta tuberosidades y ramificaciones. La raíz del jengibre se utiliza como condimento y medicamento beneficioso y eficaz. La importancia nutricional del jengibre reside en su amplísimo espectro de aceites esenciales y sustancias picantes no volátiles, entre las cuales están los gingeroles, que actúan en el estómago y el intestino contra la flatulencia, los espasmos y las náuseas. El jengibre también posee cantidades apreciables de potasio, fósforo, hierro, magnesio y antioxidantes. Asimismo, se utiliza el jengibre como especia para sazonar alimentos. Te invito a incluir el jengibre en tus recetas. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza, en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, Somos la Luz. Amigos oyentes, en el sermón del monte Jesús predicó ante más de 5.000 personas. En la ladera de una colina a orillas del mar de Galilea, Jesús mencionó lo registrado en Mateo capítulo 5, versículo 14. Con esas palabras, Él enseñó la importancia de una luz activa, una luz que no solamente alumbra, sino que también guía, indicando el camino a seguir. En los medios de transportación, la luz es primordial. La luz de un semáforo controla el tráfico de vehículos. La luz de un faro indica a los marineros a proseguir su rumbo bien trazado. La luz intermitente de los aviones anuncia la posición de la aeronave. Todo esto evita accidentes y percances. Y podemos aplicar la enseñanza de Jesús a la vida familiar. Podemos decir que la luz del hogar es el buen Padre, el que con amor alumbra y guía a su familia. Sin embargo, ser la luz del hogar no significa solamente salir temprano a trabajar, para luego llegar a casa y echarse sobre el sofá a dormir. No, la responsabilidad paternal continúa. Hay mucho que hacer en el hogar. Su luz no puede ser puesta debajo de la mesa. Debe alumbrar en todo momento. El Padre tiene un gran encargo. No solamente debe amar, alimentar y cuidar, sino debe abrigar y proteger a su esposa y a sus hijos. Asimismo, tiene el privilegio de ayudar a sus niños con las tareas escolares, enseñarles buenas lecciones y darles un buen ejemplo. ¿Y cuáles serán los resultados de ser diligente en su forma de vivir? ¿Cuáles serán los resultados de su trabajo? Buenos hijos e hijas, trabajadores y acuciosos con buenas costumbres y buenos empleos. En su adultez, sus hijos e hijas formarán buenas familias. Serán exitosos, encumbrados, ejemplares ciudadanos en esta tierra y fieles hijos de Dios. Amigo que me escuchas, si eres este tipo de padre, bendito seas. El nombre de Dios es glorificado por cada padre de familia que es la luz en su hogar. Tristemente, hemos oído la expresión de que papá es candil de la calle y obscuridad de su casa. Muchas veces así es, pero todo puede cambiar con la ayuda de Dios. Recordemos el dicho popular que dice, Padre no es el que engendra, sino el que cría, el que da su amor, el que da su ejemplo, el que da su tiempo, el que da su vida, el que cuando estás enfermo pregunta por ti, el que sale a trabajar temprano y se esfuerza para que tengas algo para comer, para estudiar, para taparte del frío, el que te corrige y el que te enseña a trabajar. En el diario personal de Brooks Adams, hay una nota en cuanto a un día especial cuando él tenía ocho años de edad. Él escribió, Hoy fui a pescar con mi padre. Este fue el día más glorioso de mi vida. En su registro de los próximos cuarenta años, hay referencias constantes a la influencia que ese día tuvo en su vida. Sin embargo, en marcado contraste, el padre de Brooks fue Charles Francis Adams, el embajador de Abraham Lincoln para Gran Bretaña. Él también incluyó una nota en su diario personal acerca del mismo día. Pero su nota decía, Fui a pescar con mi hijo. Este fue un día desperdiciado. Papá, ¿sabes lo que es importante en tu vida? Mira tu reloj hoy, tu agenda, tu dispositivo celular y presta atención a donde dedicas más tiempo. ¿Eres uno de los muchos padres que dicen que disfrutan de trabajar? ¿Que les encantan sus pasatiempos, su entretenimiento, su comodidad? ¿Eres un padre que si te pregunto si amas a tus hijos, me dirías que sí, pero el tiempo en tu agenda no coincide con el de ellos? Te pregunto, ¿como padre, eres la luz de tu hogar? ¿Reflejas la luz de Dios a tu familia? Un grupo de niños debatía sobre quién era el mejor padre. El primer niño comenzó el debate diciendo que su padre conocía al alcalde, pero pronto fue superado por el segundo niño que dijo, eso no es nada, mi padre conoce al gobernador. Las afirmaciones se volvían cada vez más osadas y exageradas. No muy lejos, un padre observaba la reñida conversación y se preguntaba qué diría su hijo sobre él. Cuando al fin habló su niño dijo, mi padre es el mejor porque él conoce a Dios. ¿Acaso diría tu hijo lo mismo de ti? Es mi oración que Dios te bendiga, que seas una luz resplandeciente, que siempre ilumines a tu familia con el amor celestial. Él me dice, papi, le contesto que es, con su almohadita se recuesta a mí. Y me dice, papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración, y cuando él crezca él vea en mí, un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que pueda entender. Señor, ayúdame a enseñarle, y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien, las presiones de la vida vienen sobre mí. Señor, ayúdame a enseñarle, necesito tu ayuda, solo lo voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, porque él aprende de lo que ve. Que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que pueda entender. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí, diciendo, papi, él es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo, Señor, yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Escuchan ustedes el programa mundial, La Voz de la Esperanza. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Usted puede obtener el tema del día de hoy entrando a nuestra página www.lavoz.org. Allí usted podrá escucharlo y descargarlo gratuitamente. En nuestra página de internet, usted también podrá encontrar las diferentes maneras de ponerse en contacto con nosotros. En Facebook nos puede encontrar buscando a La Voz de la Esperanza o entrando a facebook.com diagonal oficial La Voz. En nuestro canal de YouTube, usted encontrará programas de televisión, videos musicales y mucho más contenido que será de beneficio para su vida espiritual. Para suscribirse a nuestra página de YouTube, solo entre a www.youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza. Muchísimas gracias, amigo, amiga oyente, por su atención. Dentro de una semana, por esta misma emisora y a la hora de hoy, volveremos con otro importante mensaje espiritual. Y ahora, nos despedimos de nuestros oyentes diciendo a cada uno de ellos, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de La Voz de la Esperanza y de sus amigos de la Iglesia Adventista.